Yuz Antiedad Se acabó, salgo de mi casa, me voy a divertir Ahora, dentro de las bolsas Matutano, hay monedas de 100 Billetes de 1000 y premios de 1 y 5 millones ¡Hazte millonario! Este mes irás a la peluquería Porque ahora, Bella y tu peluquero te regalan la primera coloración Llama al 91-322-6565 Bella, perfecto Si tienes un PC, ya puede ser Indiana Jones Colección Maxi Juego Serve El fascículo y el juego de Indiana Jones y la última cruzada Por solo 995 pesetas Ediciones Altaya Escort El único de su categoría con airbag de serie en toda la gama Escort Todo lo que hay que tener Ellen Beatrix cuida tu belleza Lo último para tus labios Primero el color Luego el cuidado Lip Sensation de Ellen Beatrix Lip Sensation dura Y dura todo el tiempo que quieras Cuida tu belleza Ellen Beatrix de Car Company Deja que te llegue al corazón Deja que la mustanone de queso fresco y yogur con frutas Te cuide a placer Mustanone Cuídate a placer Cuando llegaron a Tombstone Ya eran famosos ¿Quién es? Es Wyandere Tú debes ser The Holiday He oído hablar de ti ¿Cuántos fueron? Quiero vuestra sangre Eran ya una leyenda ¡Vamos con él! ¿No hace falta que te metas? Menuda estupidez se te ha ocurrido decirme Carl Russell es Wyandere Val Kilmar es Dan Holm Tombstone La leyenda de Wyandere En los mejores días Vaya casa que os habéis comprado Sí, pero ahora hay que pagarla Anda que te podrás quejar Menuda suerte habéis tenido con el crédito de Argentaria Es increíble Con ese interés que os han puesto Y hasta 25 años de plazo Ya se puede Nos contestaron en una semana Y se encargaron de todo el papeleo Para mi hipoteca quisiera yo esas condiciones Que pago casi el doble Pues llévate la Argentaria Habéis visto el jardín Vení, vení Además sortean un montón de millones Imagínate si nos toca Crédito Casa Argentaria Informes en las entidades del Grupo Argentaria O en el 902-22-0022 Estos personajes comparten una pasión Resolver los casos delictivos más inquietantes Cada uno con su estilo Cada uno con sus métodos Ponen todas sus dotes detectivescas Al servicio de la ley y el orden Un médico, un millonario Y sus respectivos hijos Están dispuestos a hacerte pasar Una tarde de domingo Intrigantemente divertida Big Van Dyke es el Dr. Sloan En Diagnóstico Asesinato Aaron Spelling El creador de las series de más éxito De la televisión americana Presenta La Ley de Bourke Recuerda A las 7 y media Diagnóstico Asesinato Y a las 8 y media La Ley de Bourke El domingo Emociones en serie En Antena 3 Televisión Es que, bueno, ella es que te diga A mí no me gusta que me anden tocando mis cosas, eh A mí, sin embargo, me chifla que me toquen las mías Juan Echanove Y José Coronado Tienen un especial encanto Para las mujeres No, no Toda siendo hora De que se hiciese justicia En esta casa Pero en el día de su cumpleaños Se han propuesto Poner fin A todas sus discusiones Claro que No siempre es fácil Eh, me habéis quitado Un riñón Me habéis quitado la sangre Cuando se le tienen Que hacer transfusiones a chus Le he dado un trozo de piel Que se lo tuvieron que injertar Cuando casi se abraza vivo Y ahora queréis mis espermatozoides Me estáis desguazando vivo José Coronado Y Juan Echanove Son Hermanos de leche El domingo A las nueve y media de la noche En Antena 3 Televisión British Life Les ofrece una sonrisa Con este programa British Life Aseguramos nuevas formas de vida Los postres y desayunos, Pascual Son tan buenos Que pronto estarán en boca De todo el mundo Descúbralos ahora Que acaban de salir ¿Usted Cómo los descubrió? Yendo de excursión Salimos mucho al campo Y tengo que llevar postres Que no necesiten frigorífico Con esta lupa La llevo siempre Para leer la letra pequeña Porque odio los conservantes Son lo último de Pascual Placeres nuevos Para disfrutar con cuchara Descúbralos Sáquele todo el jugo a Seur Ahora con la nueva tarifa multisobre Para 50 envíos o más al año Conseguirá un descunto medio del 30% Y puede mandar cualquier cosa Que quepa en este sobre Llame al 902-10-10-10 Y pregunte por la tarifa multisobre Con la garantía de seguro ¡Ey! ¡Tumo más energía! ¡Me falla la energía! ¡Mollicao! 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 ¡Auténtico! ¡Mollicao! ¡Energía auténtica! ¡Auténtico Mollicao! ¡Energía auténtica! Y ahora, cromos de la selección española de fútbol Pide tu álbum Y además, miles de balones oficiales adidas Te regalo Las mil primeras cartas tienen el balón asegurado ¡Gana con Mollicao! Es la noticia del año Oferta de acciones Endesa Hágase accionista de Endesa Desde 50.000 pesetas Un valor estrella de la bolsa española Llame al 900-200-200 Apúntese sin compromiso Y beneficiese además de un 3% de descuento Todos pueden transformar su dinero ¡Qué noticias desde 50.000 pesetas! ¡Me gustan los bucafas! ¡Chave, chave, 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 boom! ¡Chave, chave, chave, boom! ¡Chave, chave, chave, boom! ¡Me gustan los bucafas! Ahora, cada envuelta de Chase vale 100 kilómetros Para irte de viaje con tu clase Infórmate en este teléfono o apartado de correos Hoy, comemos los dos Y voy a prepararle alubias a la jardinera Suaves, con pollo Los sabores caseros siempre saben mejor Con las nuevas recetas Sabores Caseros de Litoral Todos los días tienen Algo bueno Mañana Es increíble la cantidad de protección que dan algunos padres No merecen nuestros hijos Toda la seguridad de un Volkswagen Vento Vento de Volkswagen Hola Soy el nuevo cura ¿Nuevo? El Padre Luis acaba de llegar a su nueva parroquia Y ya se ha convertido en el personaje más popular ¿Qué cabrón es este cura? Y el más querido por todos Bueno, por casi todos Pero pronto se da cuenta Que en este barrio Va a necesitar todas sus habilidades Para solucionar los problemas Ya te pillaré yo Desgraciado Que ya empiezan a surgir ¡Mierda, mierda, mierda! Andrés Pajares protagoniza una serie que peca De original ¡Sus, qué susto! Y que continúa batiendo récords de audiencia Aunque a algunos no les guste ¡Ay, señor, señor! El lunes a las nueve y media de la noche En Antena 3 Televisión Gran hombre Gran bici Es otro mundo Exprésate Déjate llevar por la emoción Imagina lo que se siente Al bajar por esta escalera Al sentarse en este sofá Contagiate de amor Con Isabel Genio Lo que necesitas es amor El domingo a las diez de la noche Y de lunes a viernes A las ocho y media de la tarde En Antena 3 Televisión La luz dorada El carácter auténtico Las sensaciones intensas Y cada rato cálido La hina frío Un rato cálido Eso de que vas a mojarás el pan La gotita de huevo Unos circulitos Como oscuritos ¿Sabes? Yo creo que es como grasa o salsa La mancha Contra la grasa y las manchas de color Una solución quiero Skip doble acción Comprobemos resultados en manchas de grasa y en manchas de color Después de lavar Otros detergentes dejan restos Skip deja la ropa completamente limpia Skip doble acción Solución contra la grasa y las manchas de color Impecable Para mí La solución Perfecta Skip doble acción La solución contra la grasa y las manchas de color Cuestra El balón fabricado por Mondo Con la imagen exclusiva del balón oficial del Mundial 94 Con este balón puedes ir al Mundial de Estados Unidos Participando en el gran sorteo Con Mondo al Mundial 94 El Cuestra de Mondo El balón de los campeones Este bebé Se siente tan sano y feliz como el primer día Porque cada día toma Pío de Danone Pío de Danone repone los bífidos que se pueden perder al crecer Y renueva el equilibrio interior de tu organismo Pío de Danone con bífidos activo Te renueva Dame con toda tu alma Sublime Luchar Eras un modo de vida Hasta que se convirtió Pagarás con tu vida En tu venganza Venga Irle la peseta Ha muerto un chico por mi culpación ¿Crees que por venir a entrenarte todo va a ir bien? Es mi pelea Es algo que tengo que hacer ahora Kickboxer 2 El martes a las 9 y media de la noche En Antena 3 Televisión Hola Soy el nuevo cura ¿Nuevo? El padre Luis acaba de llegar a su nueva parroquia Y ya se ha convertido en el personaje más popular ¿Qué cabrón es este cura? Y el más querido por todos Bueno, por casi todos Víjese santísima Ah, claro Pero si es usted Pero pronto se da cuenta Que en este barrio Va a necesitar todas sus habilidades Para solucionar los problemas Ya te pillaré yo, desgraciado Que ya empiezan a surgir Mierda Mierda, mierda, mierda Andrés Pajares protagoniza una serie que peca De original ¡Chus, qué susto! Y que continúa batiendo récords de audiencia Aunque a algunos no les guste ¡Ay, señor, señor! El lunes a las 9 y media de la noche En Antena 3 Televisión Gran Pony Gran Pony Es otro mundo Vaya casa que os habéis comprado Sí, pero ahora hay que pagarla Anda, que te podrás quejar Menuda suerte habéis tenido con el crédito de Argentaria Es increíble Con ese interés que os han puesto Y hasta 25 años de plazo Ya se puede Nos contestaron en una semana Y se encargaron de todo el papeleo Para mi hipoteca quisiera yo esas condiciones Que pago casi el doble Pues llévate la Argentaria ¿Habéis visto el jardín? Vení, vení Además sortean un montón de millones Imagínate si nos toca Crédito Casa Argentaria Informes en las entidades del Grupo Argentaria O en el 902 22 0022 Música 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 La mejor conductora es Concha Pero se ha topado con los polis más famosos de la tele ¿Está mal aparcado? Efectivamente ¡Este es el padre! Le ayudará a pasar la ITV Los humoristas Luis Figueroa Lacerretti Y Javier Capitán Y como es estupenda Todos deciden hacer con ella Un viaje encantador los lunes A través del teatro Con obras de Alfonso Paso Y los hermanos Álvarez Quintero Con los mejores chistes de Paco Ramón y Rafael Y la actuación de Veneno Las mises del humor La música Excepcional Para debitarse con piezas de la película El Piano Interpretadas por su creador Michael Naiman El lunes Encantado de la vida Con Concha Velasco A las diez y media de la noche En Antena 3 Televisión Lo que le pasa a esta casa es que es vieja Y llevamos siete años haciendo chapuzas por aquí y por allá Y necesitamos una reforma en serio Supercrédito personal del Santander Lo que necesitamos es un crédito fácil Como el préstamo de un amigo Hasta cinco millones y hasta cinco años a los más bajos intereses En esas condiciones Mañana mismo empiezo la reforma Solicite su crédito en 902-11-22-11 Y obtendrá respuesta inmediata Superlínea Santander Su banco al teléfono Después de pasar el día ocupándose de los gastos Es bueno saber que hay alguien ocupándose del ahorro Balai Solo Balai Lo he escalado Y saltado Lo he navegado Y buceado ¿Y esto? Nueva Pepsi Max Máximo sabor a cola Y sin azúcar ¿Fliparás? ¿Qué te pasa? Ya verás Alucinarás Nueva Pepsi Max Jim Henson y sus explosivos teleñecos Traen en vídeo su primera y más extravagante película desde Hollywood Los teleñecos van a Hollywood Son fabulosos, divertidos y absolutamente disparatados Llévate a casa Los teleñecos van a Hollywood Y el show de los teleñecos por solo 1.995 pesetas cada una Los mejores son para el príncipe Se las ha llevado el príncipe Estas son para el príncipe Ahora Príncipe de Bekelar con las mejores frutas Elabora deliciosas cremas de limón Chocolate con avellanas Nata Y fresas Galletas rellenas con cremas de auténticas frutas Príncipe de Bekelar De Lou Yo me comería un Whopper Con patatas fritas Ahora Burger King te ofrece una gran jugada Un riquísimo Whopper con patatas fritas Todo por 395 pesetas ¿Repetimos la jugada? En Burger King Ya sabes dónde Si piensas que las cosas no siempre son negras o blancas Peugeot 106 Color Line Vive la vida de otro color Deliciosos arroces Hechos como tú sabes Como tú sabes Con mucho cariño Y dos de ave crema Como tú sabes Con ave crema Gallina Blanca Cocina de hoy Graphic de Garnier Espumas moldeadoras Graphic Con micro difusor Fácil de aplicar Con filtro protector Fija sin resecar Espuma micro aireada Rápido de peinar Con Graphic Haco lo que quiero Con mi pelo Espumas Graphic Con la garantía de laboratorios Garnier Enséñalo Es el SEAT Córdoba No podrás resistirlo Seat Córdoba Enséñalo ¿Un perro lobo? No Un husky siberiano ¿Un resfriado? No Una alergia ¿Le duele la barriga? No Está deprimido Todo lo que debe saber sobre los perros en Mis Amigos Los Perros Fastículos 1 y 2 por solo 100 pesetas Patrocinado por Perrinath Alimento completo Si le gustan los perros Le gustará esta obra New Paul Más de 8 millones de lavadoras vendidas Yo soy tal desastre Que en cuanto me vine a vivir solo El primer consejo que me dio mi madre fue Cómprate una New Paul New Paul La número uno por muchos años Son tiempos de enormes facilidades Y grandes descuentos Un 20% en todo Un 20% de descuento Solo hasta el lunes Y solo en galerías preciados Eso de que vas a mojar así el pan y... La gotita de huevo Unos circulitos Mmm... Como oscuritos ¿Sabes? Yo creo que es como... Como grasa o salsa Bla La mancha Contra la grasa y las manchas de color Una solución quiero Skip doble acción Comprobemos resultados en manchas de grasa y en manchas de color Después de lavar Otros detergentes dejan restos Skip deja la ropa completamente limpia Skip doble acción Solución contra la grasa y las manchas de color Impecable Para mí La solución Perfecta Skip doble acción La solución contra la grasa y las manchas de color Grammys Greatest Moments Una ocasión única para disfrutar de 23 canciones originales Grabadas durante la ceremonia de entrega de los premios Grammy Grammys Greatest Moments Un disco inolvidable Ya en tu tienda de discos Volar Vuelan las hojas Y los pájaros Volar Vuelan las estrellas Y los delfines Volar Vuelan incluso las cometas Iberia Mucho más que volar Si tienes un PC Si tienes un PC ya puede ser Indiana Jones Colección Maxi Juego serve El fascículo y el juego de Indiana Jones Y la última cruzada por solo 995 pesetas Ediciones Altaya El documento que les vamos a ofrecer a continuación es una asombrosa exclusiva Constituye una prueba irrefutable de que este señor está completamente Hagámosle unas preguntitas ¿Quién es usted? La auténtica estrella Vamos, un poco de modestia, ¿no? ¿Quién le acompaña? Todas las estrellas de Hollywood Bueno, ¿y cómo podemos ver a todas esas estrellas? Es muy complicado Venga, en serio, ¿qué hace falta? Hay que estar acreditado Y es difícil conseguir eso Tiene tela Parece que con usted solo se puede hablar en broma Señor En fin, ande Muéstrenos algo de su famosísimo programa Les voy a dejar con la miel en la boca Vamos a ir a publicidad Ahora, ¿ah? ¿Será capaz? Pues no nos va a quedar más remedio que ver esta noche El gran juego de la Oca A a las 10 en Antena 3 Televisión